Hola mi mente, este es el regalo de un activo, te ayudan todos, del balú para el mundo, vaya, 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 ay, ay, ay. ¡Eso! ¡Piesto en calentón con los deseos! ¡Adiós! ¡Piesto en calentón con los deseos! 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 Qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies. Y a bailar, a bailar, a bailar, porque están aquí los testigos, los embajadores culturales. Y a bailar, a bailar, a bailar. 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 A bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar.